¡Viva la rama! ¡Feliz! ¡Cero no! ¡Pasa por juez! ¡Feliz! ¡Cero no! ¡Pasa por juez! El asesino te ha puesto frente a ese espejo para tener una muerte divertida Víctima y perdón Veo El comienzo de tu sonrisa ¡Oye! 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 ¡Oye Es el olor de las viviendas humanas y se tiene un fino olfato de mentigo. Se puede oler también lágrimas o felicidad interior. Pero el hombre dice no, es demasiado temprano y no, dice la puerta que se cierra. A la segunda puerta, tengo demasiado tarde. Apenas echo una mirada a la cama desciende, es hecha. Cierra, sella la puerta, tristemente, como una oración de la tarde. Al vintero, al vintero, no instales puertas ni construyas muros. Son los cuchillos que rasgan al mundo. Son los cuchillos que rasgan al mundo. No, 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 no. La piedra no haya respuesta alguna. Bueno, yo de la enfermería. La mujer murió. Dijo a una piedra voy. Volvió su cabeza contra ella y murió. Esta carta estaba sumada. La mente caspeada como tus sueños era la piedra. Coloqué sobre sus mejillas antes de dormir. Sentí sus huecos. Sentí sus prominencias. Sus misuras y asperezas. Aspiré y respiraba como tú. Esto es de caso, marido. Se dio muerte contra una piedra por las desgracias de nuestro pueblo. Pero no lloré. Lleamos después de la nueva ciudad. Que se cuelguen las lágrimas de los ladrillos. Que se cuelguen los lamentos de las vidas. Se ha arrojado a las llamas. ¿Dónde estamos? Dios mío, ¿dónde estamos? Maestro. Maestro del mundo. Maestro de todas las piedras. Dime, ¿dónde puedo hallarte? 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 Maestro, maestro del mundo, maestro, maestro de todas las piedras, y que donde puedo, donde puedo, donde puedo hallarte, y donde, 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 donde no puedo hallarte.